En las últimas horas, a través de cinco diligencias de allanamiento, la Policía Metropolitana de Pereira capturó a seis personas, quienes hacían parte del grupo delincuencial TANOS. De esta manera lograron desarticular esta banda, la cual es señalada de cometer delitos como desplazamiento forzado, homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de porte de superfacientes y utilización de menores para la comisión de delitos, entre otros. La Policía Metropolitana de Pereira desarrolla actividades de investigación criminal, donde en cabeza de la Fiscalía General de la Nación se logran realizar cinco diligencias de allanamiento, donde se logra la captura de cinco personas de sexo masculino y una persona de sexo femenino, la incautación de un arma de fuego tipo revólver. Estas actividades se dan en sectores del Intermedio y en el municipio de San Pedro Valle. Estas personas estarían sindicadas de los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte de armas, desplazamiento forzado y utilización de menores de edad. Esta estructura criminal sería liderada por alias Juancho y es una de las acciones que se desarrolla en este momento para atacar situaciones de homicidio en el área metropolitana de Pereira. Según la investigación, esta banda se dedicaba al tráfico de superfacientes, tráfico de armas de fuego y la planeación de varios homicidios en el área metropolitana de Pereira, sobre todo en la comuna Villa Santana. Los hoy capturados tenían plenamente distribuidas sus funciones dentro de la organización delictiva. El líder de la organización estaba encargado de coordinar y ordenar la ejecución de actividades delictivas relacionadas con el homicidio, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y la distribución y venta de estupefacientes. Los demás integrantes se encargaban de cometer actos delictivos como sicariato, compra y comercialización de estupefacientes, armas de fuego, entre otros. Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente.